CERCA DE TI Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios me rindo hoy CERCA DE TI Yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor CERCA DE TI Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios me rindo hoy Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Tú conoces mi camino Jesús Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios me rindo hoy Oh mi Dios me rindo hoy Oh mi Dios me rindo hoy Gracias por ver mi video Gracias por ver mi video Espero que ha sido una bendición para ti como lo fue para mi Si deseas apoyar esta obra para el Señor Y ayudarnos a alcanzar más personas a través de la adoración Por favor dona lo que el Señor ponga en su corazón Por medio del primer link en la descripción Cualquier cantidad que done nos ayudará a dedicar más tiempo, recursos y energía Para traer el evangelio de Cristo a un mundo herido Gracias de nuevo y que Dios les bendiga